No puedo creer que salí. No puedo creer que esté aquí contigo, en Italia. Yo tampoco. Solo quisiera que las circunstancias fueran menos tensas, ¿sabes? Sí, bueno. Pero la vista se disfruta un poco más así. Oh, así que no es tu primera vez aquí. No, no, más bien la tercera. Tuve algunos empleos extraños. ¿Con Zulibán? Pues, sí. Bien. No hay forma de llegar a ese puente. Tenemos aquella viga expuesta de abajo. ¿Llegarás con la cuerda? ¿Que si llego con la cuerda? Observa. Estoy observando. Eh, fallé. Bien, verás, el truco está en la mano. Déjame. ¿Ves? Sí, no está mal. Para el segundo intento. ¿Viste eso? Oh, qué profesional. Te toca. Bueno, ¿ahora dónde vamos? Ey, seguro que podemos mover esa viga de ahí. Sin duda. Bien, aquí vamos. A la primera. Bueno, a nadie le gustan los fanfarrones. Bueno, vamos, Nathan. Parece que puedes descender e ir por tu cuenta. Te sigo. Bien. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Como cuáles? El aroma a cítricos frescos. Conducir una motocicleta. Son sencillas, pero juntas hacen mucho. Resistirá. Bueno, vamos, baja. Vengan. Sí, ni me lo digas. Eh, los otros hallazgos geniales, los que me perdí, al menos tomaste fotos. Ojalá. Elena filmó un poco, pero perdimos la cámara. Es una lástima. Sí, tengo algunos dibujos. Cuando volvamos te los puedo mostrar. ¿Tienes dibujos? ¿Están en el refrigerador o algo así? No, yo, son buenos dibujos. No puedo esperar. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Ah, se ve prometedor. Yo diría precario. ¿Todo bien por ahí? Sí, sí, estoy bien. Sería una pena que fallaras. Ah, ya que sí. Pero nunca fallo. Gracias. Eh, Nathan. Nathan. ¿Qué? Oh, sí. Listo. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué tal estoy? Tan elegante que duele. Vamos. Está bien, te sigo. ¿Sali? Esto es lo mejor de irse de fiesta con ladrones. ¿Qué cosa? A nadie le importa si fumas adentro. Tiempo sin verte. Demasiado. ¿Recuerdas a mi hermano muerto, no? ¿Víctor? Me lleva al diablo. Fueron 15 años. Sí. Me alegra verte, Sam. ¿Qué tal si conseguimos la cruz para que siga vivo? Sí. Sobre eso. ¿Qué? ¿Qué hay sobre eso? Vengan. Les mostraré algo. La cruz de Avery. La trajeron del depósito justo antes de que llegaran. Alteraron los lotes. Hace falta una fortuna para obtenerla. ¿Cuándo va a empezar la subasta? En 15 minutos, como mucho. Debe haber algún modo de obtenerla. Está ese pormenor de los cientos de testigos, ¿no? Ok, lo sé. Pero solo hay que distraerlos. ¿Con qué? Pues con... No sé con qué. Debe haber una forma. Si los guardias nos ven cerca de la cruz... Pero, ¿y si no nos ven? Cielos, hablan como si nunca hubieran estado presos. Si quieren que pase algo sucio, esperen a que apaguen la luz. Sí. ¿Dónde está el tablero de electricidad? ¿Ventilación? ¿Electricidad? Aquí arriba. Solo hay que trepar y apagar las luces. Y tomar la cruz. Habrá un generador de emergencia. Sí, nos dará unos pocos segundos de oscuridad para actuar. Por eso debemos estar junto a la cruz en ese momento. No hay forma de acercarnos tanto sin que nos vean. Susati, señor. ¿Antipasti? No, gracias. Hola. ¿Cómo estás? Chao. Enfócate. De un camarero no dudarían. Quizá funcione. Va a funcionar. ¿Lo hará? Ok, yo iré hasta el tablero y haré el corte. ¿Seré el camarero? Tienes manos veloces. Tú ve abajo y no la pierdas de vista, ¿sí? Avísanos si algo raro sucede. Descuida. Oigan, lo vamos a lograr. ¿Listos? Bien, síganme. Iremos por la bodega. Debo admitirlo, habito. Los años te han favorecido. Gracias. Se lo atribuyo a... ¿En serio? Estás bloqueando. Para nada. ¿Qué haces? Reviso la estrategia de salida. Se va a poner feo. Oye, relájate. Hemos dado golpes más difíciles que este. Sí, lo sé, lo sé. Solo que... Trató de no pensar en lo que harán si nos atrapan. Sam, si fallamos, estaremos muertos antes de que nos atrapen. Me quedo más tranquilo. Sí. Verán, pensé que tenía un razonable con el inglés francés o algún acento francés aceptable. Pero hace unos meses, estaba con mi novia cuando al centro Pompidou acababa de venderles esas piezas que obtuvimos el año pasado. Esas cosas esféricas, volcantes, no sé nada de arte abstracto. En fin, caminamos pasando esa bolsa de hielo gigante. Ni siquiera sé qué es. Y vimos al vendedor de crepes afuera con su carla. Entonces fui y quise impresionar. Y tuvo un crepe con azúcar y azúcar. Y re, a ver, su carla. Lo sé, sí, espero. Y el tipo de los crepes hacía. Luego, mi niña tiene el suyo. Ella recibe su crepe primero y se aleja. Y cuando... ¡Muchas gracias! Y ya está. ¡Muchas gracias! Y ya está. Y ya está. Gracias. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video